¡Bien! Hola amigos del OPSI, seguimos transmitiendo todo sobre este 16 encuentro del movimiento latinoamericano de la canción infantil y me encuentro con uno de mis ídolos desde Argentina ha llegado a Uruguay la veredita pequeña orquesta ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien Hola amigos de México Platíquenos, ¿qué sienten de estar aquí en el encuentro? Uy, estamos muy muy contentos, sobre todo de compartir ya juntarse a compartir es algo que nos encanta Sí, seguro, seguro, estamos disfrutando primeros días, primeros instantes hoy es una primera ponencia en el taller estamos ansiosos y ansiosos Muy bien ¿Qué les parece el movimiento? ¿Cuántos han estado antes? ¿Crees que es una buena propuesta? Sí, súper interesante estuvimos en dos en uno solo participamos como asistentes o sea, fuimos a ver bandas y en el otro participamos en Argentina participamos, tocamos, nos conocimos es súper interesante no solo para el país donde se está haciendo porque vienen un montón de espectáculos nuevos y está bueno para la gente que vive ahí sino que para los artistas y las artistas conocernos es algo hermoso ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué es lo más objetivo para el encuentro? Por ahí lo más importante que deja el encuentro es la importancia, digamos de cómo se trata la música para las infancias o sea, la verdad que si nos ponemos a repasar para aquellos y aquellas que no conocen o que no saben tanto del encuentro o sea, es pensar una semana de músicos y músicas de distintas partes de toda Latinoamérica tomando talleres, formándose compartiendo su música brindando espectáculos y eso, indefectiblemente deja la evolución de la música infantil para las infancias que es tan importante hoy en día Claro Oigan, platíquenos un poco de su historia ¿Cómo nace la veredita? ¿Qué es la veredita? Para que lo conozca el público Bueno, sí, de México Bien, sí Para el público mexicano Sobre todo Nosotros somos de la ciudad de Mar del Plata es una ciudad que queda en la costa atlántica argentina es una ciudad de playas Nosotros somos todos profes de teatro y aficionados a la música y tenemos la herramienta de la música como bandera educativa también La veredita es un grupo de amigos también es un grupo de personas que se quieren mucho y que toman la música y las letras para las infancias de una manera muy lúdica Entonces De una manera cómica De una manera cómica también De una manera cotidiana ¿Puedo decir una cosa? La veredita es el lugar donde nos encontramos a jugar O sea, como salir a jugar a la vereda Tiene que ver con eso La veredita Con la calle Con el recuperar el espacio público que es de todos y todas y que nos parece también importante dejar como mensaje Muy bien Bueno Pues esto es un poco de lo que veremos en este 16 encuentro En este 16 encuentro Síganos Nos pueden compartir en sus redes sociales Por favor Sí, claro Somos la veredita Pequeña Orquesta Estamos en Instagram en YouTube y en Spotify Esto es un poco de lo que hace la veredita Pequeña Orquesta Vamos a hacer la canción del tenedor Miren nos tienen que seguir así Es muy fácil Esta la conocen Y dice Un tenedor que quiere pinchar solo quiere pinchar solo quiere pinchar Pincha y arrastra Se vas a mi boca Él decide que me toca Él decide que me toca Disculpe tenedor ¿Qué hay para comer hoy? Hay para comer cositas que se comen en los cumpleaños ¿Qué se come allá en México en los cumpleaños? ¡Pastel! Pastel Hot Cops Sándwiches Sándwiches Pizza Empanadas en Argentina Chichitos Nachos Nachos Nicolás Rodríguez No, no No se comen a los mal Esos no Una más Sí Vamos Un tenedor que quiere pinchar solo quiere pinchar solo quiere pinchar Pincha y arrastra Se vas a mi boca Él decide que me toca Él decide que me toca Disculpe tenedor ¿Qué hay para comer hoy? Hay para comer comidas asquerosas Tenemos que inventar por ejemplo un pastel de bucarachas Puré de hormigas Guiso de araña Tortilla de mocos Pastel de pasto Pastel de pasto ¿Qué más se les ocurre? Emparedado de caca Piensen Piensen ahí en casa que cosas asquerosas tienen que mezclar una comida que ya conocen con algo asqueroso A ver cuál No 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 Seguimos transmitiendo todo de este encuentro y nos despedimos con la veredita ¡Gracias chicos! ¡Bien! Maravilla, maravilla, encuentro para niñez Uruguay, 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 Uruguay Maravilla, maravilla latinoamericana, encuentro para niñez Maravilla latinoamericana, encuentro para niñez Maravilla latinoamericana, encuentro para niñez